Ante 10.000 personas, Olivia Newton-Jones se presentó esta noche en Chile y sorprendió con un invitado especial, Edison Peña, uno de los 33 mineros, coreó los clásicos de la película Gris. Carla Parra con esta nota. ¡Ya me puedo morir tranquila! ¡Te amo, Olivia, te amo! Una voz que te paran los pelos, ¿eh? Para llegar se le va a la casa. Dos horas de concierto donde recorrió toda su carrera, desde la música country hasta los clásicos Gris. Cantaba todas las canciones, me la estoy emocionada, me la he admirado desde chica. Y las canciones las cantamos todos. No ha cambiado nada su voz, estoy difónico y a tanto gritar. Hay personas que casi repletaron el Movistar Arena, fanáticos que saldaban ese sueño adolescente postergado por décadas. Desde la Paz, Bolivia, hemos venido a verla, a Olivia. Nos conocimos a través de la Olivia, pololeamos, nos casamos y llevamos 24 años casados. Fue el momento pic de la noche, un karaoke para todos los fanáticos que tuvo un invitado especial. Ella cantó con el minero. Sí, el minero del Edison. El escenario fue increíble, increíble. Hace una noche que para estos seguidores será difícil de olvidar. ¡Suscríbete al canal!